Aunque lo veas, este momento no volverá Lo real es difícil de encontrar Y caliento que tomamos se va a perder Cuántos más podemos tener Y para hacerlo valer la pena Nos podemos aprovechar Si la noche ya estaba buena No tiene que terminar Si mañana es tu ley ¿Qué estamos haciendo ahora? Si mañana es tu ley Ya va siendo la hora Ven, bailemos en la luna Antes de perseguir el sol Ya mañana es tu ley Ya mañana es tu ley Y para hacerlo valer la pena Nos podemos aprovechar Ya es cantante Si la noche ya estaba buena No tiene que terminar Si mañana es tu ley ¿Qué estamos haciendo ahora? Si mañana es tu ley Ya va siendo la hora Me bailemos en la luna Desde perseguir el sol Ya mañana es tu ley 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 El aplauso para Catrina